Acto I Un tramo de escalera con dos rellanos, en una casa modesta de vecindad. Los escalones de bajada hacia los pisos inferiores se encuentran en el primer término izquierdo. La barandilla que los bordea es muy pobre, con el pasamanos de hierro, y tuerce para correr a lo largo de la escena, limitando el primer rellano. Cerca del lateral derecho arranca un tramo completo de unos diez calones. La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la escalera, y a su derecha hay una pared que rompe en ángulo junto al primer peldaño, formando en el primer término derecho un entrante con una sucia ventana lateral. Al final del tramo, la barandilla vuelve de nuevo y termina en el lateral izquierdo, limitando el segundo rellano. En el borde de este, una polvorienta bombilla enrejada pende hacia el hueco de la escalera. En el segundo rellano hay dos puertas, dos laterales y dos centrales. Las distinguiremos de derecha a izquierda, con los números 1, 2, 3 y 4. El espectador asiste en este acto y en el siguiente a la galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Los vestidos tienen un vago aire retrospectivo. Nada más levantarse del telón, vemos cruzar y subir fatigosamente al cobrador de la luz, portando su gracienta cartera, se detiene unos segundos para respirar y llama después, con los nudillos, en las cuatro puertas. Vuelve al 1, donde le espera ya en el quicio la señora generosa, una pobre mujer de unos 55 años. El cobrador, la luz, dos pesetas, le tiende el recibo, la puerta 3 se abre y aparece para acá. Mujer de unos 50 años, gorda y de ademanes desenvueltos. El cobrador repite, tendiéndole el recibo. La luz, 4, 10. La generosa, mirando el recibo. Dios mío, cada vez más caro, no sé cómo vamos a poder vivir. Se mete. Paca. Ya, ya, al cobrador. ¿Es que no saben hacer otra cosa que elevar la tarifa? Menuda ladronera en la compañía. Le debía dar vergüenza chuparnos la sangre de esa manera. El cobrador se encoge de hombros. Y todavía se ríe. El cobrador. No me río, señora. A Elvira, que abrió la puerta 2. Buenos días, la luz. 6, 65. Elvira, una linda muchacha vestida de calle, recoge el recibo y se mete. Pa' acá. Se ríe por dentro. Buenos pájaros son todos ustedes. Esto se arreglaría, como dice mi hijo urbano, tirando a más de cuatro por el hueco de la escalera. El cobrador. Mire lo que dice, señora. Mire lo que dice, señora. Y no falte. Paca. ¡Cochinos! El cobrador. Bueno, ¿me paga o no? Tengo prisa. Paca. Ya va, hombre. Se aprovechan de que una no es nadie, que si no... Se mete rezongando. Generosa sale y paga al cobrador. Después cierra la puerta. El cobrador aporrea otra vez el cuarto, que es abierto inmediatamente por Doña Asunción, señora de luto, delgada y consumida. El cobrador. La luz. 3.20. Doña Asunción, cogiendo el recibo. Sí, claro. Buenos días. Espera un momento, por favor. Voy adentro. Se mete. Pa' acá sale refunfuñando, mientras cuenta las monedas. Pa' acá. ¡Ahí va! Se las da de golpe. El cobrador. Después de contarla. Está bien. Pa' acá. Está muy mal. A ver si hay suerte, hombre. Al bajar la escalera. Cierra con un portazo. Elvira sale. Elvira. Aquí tiene usted. Contándole la moneda fraccionaria. 40, 50, 60 y 5. Cobrador. Está bien. Se lleva un dedo a la gorra. Y se dirige al cuarto. Elvira. Hacia adentro. No sales, papá. Espera en el quicio. Doña Asunción vuelve a abrir, a salir, ensayando sonrisas. Doña Asunción. ¿Cuánto lo siento? Me va a tener que perdonar. Como me ha acogido después de la compra y mi hijo no está. Don Manuel. Padre de Elvira. Sale vestido de calle. Los trajes de ambos denotan una posición económica más holgada que la de los demás vecinos. Don Manuel a la doña Asunción. Buenos días. A su hija. Vamos. Doña Asunción. Buenos días. Buenos días, Elvirita. No te había visto. Elvira. Buenos días, doña Asunción. El cobrador. Perdone, señora. Pero tengo prisa. Doña Asunción. Sí, sí. Le decía que ahora da la casualidad de que no. No, que no, que no puedo. No podría volver luego. Cobrador. Mire, señora. No es la primera vez que pasa ahí, doña Asunción. ¿Qué dice? El cobrador. Sí. Todos los meses la misma historia. Todos. Y yo no puedo venir a otra hora ni pagarlo de mi bolsillo. Con que si no me abona, tendré que cortarle el fluido. Doña Asunción. Pero si es una casualidad. Se lo aseguro. Es que mi hijo no está ahí. Cobrador. Basta de monsergas. Esto le pasa por querer gastar como una señora en vez de abonarse a tanto alzado. Tendré que cortarle. Elvira habla en voz baja con su padre. Doña Asunción. Casi perdida la compostura. No lo haga, por Dios. Yo le prometo. El cobrador. Pida algún vecino. Don Manuel. Después de atender a lo que le susurra a su hija. Perdone que intervenga, señora. Cogiéndole el recibo. Doña Asunción. No, don Manuel. No faltaba más. Don Manuel. Si no tiene importancia, ya me lo devolverá cuando pueda. Doña Asunción. Esta misma tarde, de verdad. Don Manuel. Sin prisa, sin prisa. Al cobrador. Aquí tiene. El cobrador. Está bien. Se lleva la mano a la gorra. Buenos días. Se va. Don Manuel. Al cobrador. Buenos días. Doña Asunción. Al cobrador. Buenos días. Muchísimas gracias, don Manuel. Esta misma tarde. Don Manuel. Entregándole el recibo. ¿Para qué se va a molestar? No merece la pena. ¿Y Fernando? ¿Qué se hace? Elvira se acerca y le coge del brazo. Doña Asunción. En su papelería. Pero no está contento. El sueldo es tan pequeño. Y no es porque sea mi hijo. Pero él vale mucho. Y merece otra cosa. Tiene muchos proyectos. Quiere ser delineante. Ingeniero. Qué sé yo. Y no hace más que leer y pensar. Siempre tumbado en la cama. Pensando en sus proyectos. Y escribe cosas también. Y poesías más bonitas. Ya le diré que dedique alguna a Elvirita. Elvira. Turbada. Déjelo, señora. Doña Asunción. Te lo merece, hija. A don Manuel. No es porque esté delante. Pero qué preciosísima se ha puesto Elvirita. Es una clavellina. El hombre que se la lleve... Don Manuel. Bueno, bueno. No siga. Que me la va a malear. Lo dicho, doña Asunción. Se quita el sombrero y da la mano. Recuerdo a Fernandito. Buenos días. Elvira. Buenos días. Inician la marcha. Doña Asunción. Buenos días. Y un millón de gracias. Adiós. Cierra. Don Manuel y su hija empiezan a bajar. Elvira se para de pronto para besar y abrazar impulsivamente a su padre. Don Manuel. Déjame, locuela. Me vas a tirar. Elvira. Te quiero tanto, papayito. Eres tan bueno. Don Manuel. Deja lo mismo. Pícara. Elvira. Tonto es lo que soy. Si vieras que bien habla. Don Manuel. Un tarambana. Eso sabrá hacer. Hablar. Pero no tiene donde caerse muerto. Hazme caso, hija. Tú te mereces otra cosa. Elvira. En el rellano ya. Da pueriles pataditas. No quiero que hables así de él. Ya verás cómo llega muy lejos. ¿Qué importa que no tenga dinero? ¿Para qué quiere mi papayito un yerno rico? Don Manuel. Hija. Elvira. Escucha. Te voy a pedir un favor muy grande. Don Manuel. Hija mía. Algunas veces no me respetas nada. Elvira. Pero te quiero. Que mucho mejor me harás ese favor. Don Manuel. Depende. Elvira. Nada. Me lo harás. Don Manuel. ¿De qué se trata? Elvira. Es muy fácil, papá. Tú lo que necesitas no es un yerno rico. Sino un muchacho emprendedor que lleve adelante el negocio. Pues saca a Fernando de la papelería y le coloca, con un buen sueldo, en tu agencia. Concedido. Don Manuel. Pero Elvira. Y si Fernando no quiere, va de más. Elvira. Nada. Tapándose el oído. Sorda. Don Manuel. Niña, que soy tu padre. Elvira. Sorda. Don Manuel. Quitando las manos de oído. Ese Fernando obtiene sorbido el seso a todas porque es el chico más guapo de la casa. Pero no me fío de él. Suponte que no te hiciera caso. Elvira. Haz tu parte, que de eso me encargo yo. Don Manuel. Niña. Ella rompe a reír. Coge del brazo a su padre y le lleva entre mimos al lateral izquierdo. Baja. Una pausa. Trini, una joven de aspecto simpático, sale del tercero. Con una botella en la mano, atendiendo a la voz de Paca. Paca desde dentro. Que lo compres tinto. Que ya sabes que a tu padre no le gusta el blanco. Trini. Bueno, madre. Cierra y se dirige a la escalera. Generosa sale del primero, con otra botella. Generosa. Hola, Trini. Trini. Buena, señora generosa. ¿Por el vino? Bajan juntas. Generosa. Sí, y a la lechería. Trini. ¿Y Carmina? Generosa. ¿Aviando la casa? Trini. ¿Ha visto usted la subida de la luz? Generosa. Calla, hija, no me digas. Si no fuera más que la luz, y la leche, y las patatas. Trini. Confidencial. ¿Sabe usted que doña Asunción no podía pagar hoy al cobrador? Generosa. ¿De veras? Trini. Eso dice mi madre, que estuvo escuchando y se lo pagó don Manuel. Como la niña está loca por Fernandito. Generosa. Ese gandurazo es muy simpático. Trini. Y el virita una lagartona. Y el virita una lagartona. Generosa. No. Una niña consentida. Trini. No. Una lagartona. Baja en charlando. Pausa. Carmina sale del primero. Es una preciosa muchacha de aire sencillo y pobremente vestida. Lleva un delantal y una lechera en la mano. Carmina, mirando por el hueco de la escalera. ¡Madre! ¡Que se le olvida la cacharra! ¡Madre! Con un gesto de contrariedad de despoja del delantal, lo echa adentro y cierra. Baja por el tramo mientras abre el cuarto suavemente y aparece Fernanda, que la mira y cierra la puerta sin ruido. Ella baja apresurada sin verle y sale de la escena. Él se apoya en la barandilla y sigue con la vista, la bajada de la muchacha por la escalera. Fernando es, en efecto, un muchacho muy guapo. Viste pantalón de luto y está en mangas de camisa. El cuarto vuelve a abrirse. Doña Asunción espía su hija. Doña Asunción. ¿Qué hace? Fernando desabrido. ¿Ya lo ves? Doña Asunción sumisa. ¿Está enfadado? Fernando. No. Doña Asunción. ¿Te ha pasado algo en la papelería? Fernando. No. Doña Asunción. ¿Por qué no ha sido hoy? Fernando. ¿Por qué no? Pausa. Doña Asunción. ¿Te he dicho que padre de Elvira nos ha apagado el recibo de la luz? Fernando, volviéndose así a su madre. Sí, ya me lo has dicho. Yendo hacia ella. Déjame en paz. Doña Asunción. Hijo. Fernando. ¡Qué inoportunidad! Parece disfrutar recordándome nuestra pobreza. Doña Asunción. Pero hijo. Fernando empujándola y cerrando de golpe. Anda, anda. Para adentro. Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el pasamanos. Pausa. Urbano llega al primer rellano. Viste traje. Azul, maón. Es un muchacho fuerte y moreno, de fisonomía ruda pero expresiva. Un proletario. Fernando lo mira avanzar en silencio. Urbano comienza a subir la escalera y se detiene al verle. Urbano. Hola, ¿qué haces aquí? Fernando. Hola, Urbano. Nada. Urbano. Tienes cara de enfado. Fernando. No es nada. Urbano. Baja al casinillo. Señalándole el hueco de la ventana. Te invito a un cigarro. Pausa. Baja, hombre. Fernando empieza a bajar sin priso. Algo te pasa. Sacando la petaca. ¿No se puede saber? Fernando. Que ha llegado. Nada, lo de siempre. Se recuestan en la pared del casinillo. Mientras hacen los pitillos. Que estoy harto de todo esto. Urbano, riendo. Eso ya es muy viejo. Creí que te ocurría algo. Fernando. ¿Puedes reírte? Pero te aseguro que no sé cómo aguanta. Breve pausa. En fin, ¿para qué hablas? ¿Qué hay por tu fábrica? Urbano. Muchas cosas. Desde la última huelga de metalúrgicos, la gente se sindica a toda prisa a ver cuándo nos imitáis los dependientes. Fernando. No me interesan esas cosas. Urbano. ¿Por qué eres tonto? No sé de qué te sirve tanta lectura. Fernando. ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de estos líos? Urbano. Fernando. Eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso del sindicato, solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero como te creo un marqué. Fernando. No me creo nada. Solo quiero subir, ¿comprendes? Subir y dejar toda esta sordidez en que vivimos. Urbano. Y a los demás, que los parto en rayos. Fernando. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es el camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. Urbano. ¿Se puede uno reír? Fernando. Haz lo que te dé la gana. Urbano. Sonriendo. Escucha a papanata. Para subir solo, como dices, tendría que trabajar todos los días, diez horas, en la papelería. No podría faltar nunca, como ha hecho hoy. Fernando. ¿Cómo lo sabes? Urbano. Porque lo dice tu cara simple. Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar en las musarañas. Buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana contento de ahorrar sueños y dinero. Porque tendrías que ahorrar. Ahorrar como una burraca. Quitándolo de la comida, del vestido, del tabaco. Y cuando llevases un montón de años haciendo eso y ensayando negocios y buscando caminos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de amor. No tienes tu madera para esa vida. Fernando. Ya lo veré. Desde mañana mismo. Urbano. Riendo. Siempre desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer o desde hace un mes? Breve pausa. ¿Por qué no puedes? Porque eres un soñador y un gandul. Fernando le mira lívido, conteniéndose y hace un movimiento para marcharse. Espera, hombre, no te enfades. Todo esto te lo digo como un amigo. Pausa. Fernando más calmado y levemente desprecedido. ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo lo dirá todo. Y que te emplazo. Y que te emplazo. Urbano le mira. Sí, te emplazo para dentro de 10 años, por ejemplo. Veremos para entonces quién ha llegado más lejos. Si tú con tu sindicato o yo con mis proyectos. Urbano. Ya sé que yo no llegaré muy lejos. Y tampoco tú llegarás. Si yo llego, llegaremos todos. Pero lo más fácil es que dentro de 10 años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este casinillo. Fernando. Fernando. Yo no. Yo no. Pausa. Aunque quizás no sean muchos días. Pausa. Urbano riendo. Vamos, parece que no estás muy seguro. Fernando. No es eso, Urbano. Es que le tengo miedo al tiempo. Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días y los años. Sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas, a los primeros pitillos. Y hace ya 10 años hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres que no nos entienden, de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes murmuramos, buscando mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz y las patatas. Pausa. Y mañana, o dentro de 10 años, que pueden pasar como un día, como han pasado estos últimos, sería terrible seguir así, subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio, haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo, perdiendo día tras día. Pausa. Por eso es preciso cortar por los sanos, Urbano. ¿Y qué vas a hacer, Fernando? No lo sé, pero ya haré algo, Urbano. ¿Y quieres hacerlo solo? ¿Solo? Fernando. ¿Solo? Urbano. ¿Completamente? Pausa. Fernando. Claro. Urbano. Pues te voy a dar un consejo, aunque no lo creas. Siempre necesitamos de los demás. No podrás luchar solo sin cansarte. Fernando. ¿Me vas a volver a hablar del sindicato, Urbano? No. Quiero decir que si verdaderamente vas a luchar para evitar el desaliento, necesitarás... Se detiene. Fernando. ¿Qué, Urbano? Una mujer. Fernando. Ese no es el problema. Ya sabes que... Urbano. Ya sé que eres un buen mozo con mucho éxito. Y eso no te perjudica. Eres demasiado buen mozo. Lo que te hace falta es dejar todos esos noviazgos y enamorarte de verdad. Pausa. Hace tiempo que no hablamos de estas cosas. Antes, si a ti o a mí nos gustaba funarita, nos lo decíamos enseguida. Pausa. ¿No hay nada serio ahora? Fernando. Reservado. ¿Pudiera ser? Urbano. No se tratará de mi hermana, ¿verdad? Fernando. ¿De tu hermana? ¿De cuál? Urbano. ¿De Trini? Fernando. No, no. Urbano. Pues de Rosita. Ni hablar. Fernando. Ni hablar. Pausa. Urbano. Porque la hija de la señora generosa no creo que te haya llamado la atención. Pausa. Le mira de reojo. Con ansiedad. Oye, ya es Carmina. Pausa. Fernando. No. Urbano. Ríe y le palmotea la espalda. Está bien, hombre. No busco más. Ya me lo dirás cuando quieras. ¿Otro cigarrillo? Fernando. No. Pausa breve. Alguien sube. Miran hacia el hueco. Urbano. Es mi hermana. Aparece Rosa. Que es una mujer joven, guapa y provocativa. Al pasar junto a ellos, los saluda despectivamente, sin detenerse y comienza a subir el tránsito. Rosa. Hola, chicos. Fernando. Hola, Rosita. Urbano. ¿Ya has pindongueado bastante? Rosa. Parándose. Yo no pindongueo. Y además no te importa. Urbano. Un día de esto le voy a romper las muelas a alguien. Rosa. Qué valiente. Qué valiente. Cuídate tú la dentadura por cienes. Sube. Urbano se queda estupefacto por su descaro. Fernando ríe y le llama a su lado. Antes de llamar Rosa. En el tercero se abre el primero y sale Pepe. El hermano de Carmina ronda ya los 30 años y es un granuja achulado y presuntuoso. Ella se sube y se contemple, muy satisfechos. Él se va a hablar, pero ella le hace señas de que se calle y le señale el casinillo, donde se encuentran los dos muchachos ocultos. Y le señala el casinillo. Donde se encuentran los dos muchachos ocultos. Para él. Pepe la invita por seña a bailar para después y ella ciente sin disimular su alegría. En esta expresiva mímica lo sorprende Paca, que abre de improvisto. Paca. ¡Bonita representación! Furiosa se arandea su hija. ¡Adentro, condenada! Ya te daré yo diversiones. Fernando y Urbano se asoman. Rosa. ¡No me empuje! Usted no tiene derecho a maltratarme. Paca. ¿Que no tengo derecho? Rosa. ¡No, señora! Soy mayor de edad. Paca. ¿Y quién te mantiene? ¡Golfa más que golfa! Rosa. ¡No insulte! Paca. Metiéndola de un empellón. Anda para adentro. A Pepe. Que optó desde el principio por bajar un par de 30 años. Y tú, chulo, indecente. Si te vuelvo a ver con mi niña, te abro la cabeza de un ser tenaz. Como me llamo, Paca. Pepe. Ya será menos. Pa' acá. ¡Aire, aire! A escupir a la calle. Tierra con ímpetu. Pepe baja sonriendo con suficiencia. Va a pasar de largo, pero Urbano le detiene por la mano. Urbano. No tengas tanta prisa. Pepe. Volviéndose con sangre. Muy bien. Dos contra uno. Fernando. Presuroso. No, no. Pepe. Con sonrisa cervida. Yo no intervengo. No es asunto mío. Urbano. No. Es mío. Pepe. Bueno. Suelta. ¿Qué quieres? Urbano. Reprimiendo su ira y sin soltarle. Decirte nada más que si la tonta de mi hermana no te conoce, yo sé. Que si ella no quiere creer que has estado viviendo de la Luisa y de la Pili después de lanzarla a la vida, yo sé que es cierto. Y que como vuelve a verte con Rosa, te juro por tu madre que te tiro por el hueco de la escalera. Lo suelta con violencia. Puedes largarte. Puedes largarte. Le vuelve la espalda. Pepe. Pepe. ¿Será si quiero? Estos mocosos alizándose la manga. Que no levantan dos palmos del suelo y quieren medirse con hombres. Si no miraras. Urbano no le hace caso. Fernando interviene aplacado. Fernando. Déjalo, Pepe. No te alteres. Mejor es que te marche. Pepe. Sí, mejor será. Dice la marcha y se vuelve. El mocoso indecente que cree que me va a meter miedo a mí. Vas a protestar. Un día me voy a liar a más porro y le demostraré lo que es un hombre. Fernando. No sé por qué te gusta tanto chilla y amenaza. Urbano. Seco. Eso va en gusto. Tampoco me agrada a mí que te muestres tan amable con un sinvergüenza como ese. Fernando. Prefiero eso a lanzar amenazas que luego no se cumple. Urbano. ¿Que no se cumplen? Fernando. ¿Que van a cumplirse? Cualquier día tiras tú a nadie por el hueco de la escalera. ¿Todavía no te has dado cuenta de que eres un ser inofensivo? Pausa. Urbano. No sé cómo nos las arreglamos tú y yo para discutir siempre. Me voy a comer. ¡Uf! Fernando. Contento por su pequeña revancha. ¡Hasta luego, sindicalista! Urbano sube y llama al tercero. Paca abre. Paca. Hola, hijo. ¿Traes hambre? Urbano. Más que un lobo. Más que un lobo. Entra y cierra. Fernando se recuesta en la barandilla y mira por el hueco. Con un repentino gesto de desagrada. Se retira al casinillo y mira por la ventana fingiendo distracción. Pausa. Don Manuel y Elvira suben. Ella aprieta el brazo de su padre en cuanto ve a Fernando. Se detiene en un momento. Luego continúa. Don Manuel. Mirando socarronamente a Elvira que está muy turbada. ¡Adiós, Fernandito! Fernando se vuelve con desganas y mira a Elvira. ¡Buenos días! Don Manuel. ¿De vuelta del trabajo? Fernando vacilante. ¡Sí, señor! Don Manuel. Está bien, hombre. Intenta seguir, pero Elvira lo retiene. Tenalmente indicándole que hable ahora a Fernando. A regañadiente termina el padre por hacer eso. Un día de esto tengo que decirle unas cosillas. Fernando. Cuando usted disponga. Don Manuel. Bien, bien. No hay prisa. Ya le avisaré. Hasta luego. Recuerda a su madre. Fernando. Muchas gracias. Ustedes sigan bien. Suben. Elvira se vuelve con frecuencia para mirar. Él está de espalda. Don Manuel abre el segundo con su llave y entran. Fernando hace un mal gesto y se apoya en el pasamanos. Pausa. Generosa sube. Fernando le saluda muy sonriente. Buenos días. Generosa. Hola, hijo. ¿Quieres comer? Fernando. Gracias. Gracias. Que aproveche. ¿Y el señor Gregorio? Generoso. Muy desgustado, hijo. Como lo retiran por la edad. Y es lo que él dice. ¿De qué sirve que un hombre se deje en los huesos conduciendo un tranvía durante 50 años si luego le ponen en la calle? ¿Y si le dieran un buen retiro? Pero es una miseria, hijo. Una miseria. Y a mi Pepe no hay quien lo encarrile. Pausa. Qué vida. No sé cómo vamos a salir adelante. Fernando. Lleva usted razón. Menos mal que Carmina... Generosa. Carmina es nuestra única alegría. Es buena, trabajadora, limpia. Si mi Pepe fuese como ella. Fernando. No me haga mucho caso, pero creo que Carmina la buscaba antes. Generosa. Sí. Es que se me había olvidado la cacharra de la leche. Ya la he visto. Ahora sube ella. Hasta luego, hijo. Fernando. Hasta luego. Generosa. Sube. Abre su puerta y entra. Pausa. Elvira sale sin hacer ruidos al descansillo. Dejando su puerta entornada. Se apoya en la barandilla. Elfinge no verla. Ella le llama por encima del hueco. Elvira. Fernando. Fernando. Hola. Elvira. ¿Podrías acompañarme hoy a comprar un libro? Tengo que hacer un regalo y he pensado que tú me ayudarías muy bien a escoger. Fernando. No sé si podré. Pausa. Elvira. Procúralo, por favor. Sin ti no sabré hacerlo. Y tengo que darlo mañana. Fernando. A pesar de eso no puedo prometerte nada. Ella hace un gesto de contrariedad. Mejor dicho, casi seguro que no podrás contar conmigo. Sigue mirando por el hueco. Molesta y sonriente. ¡Qué caro te cotiza! Pausa. Mírame un poco, por lo menos. No creo que cueste mucho trabajo mirarme. Pausa. ¿Eh? Fernando. Levantando la vista. ¿Qué? Elvira. Pero no me escuchaba. ¿O es que no quiere enterarte de lo que te digo? Fernando volviéndole la espalda. Fíjame en paz. Elvira, resentida. Ah, qué poco te cuesta humillar a los demás. Es muy fácil. Y muy cruel humillar a los demás. Te aprovechas de que te estiman demasiado para devolverte la humillación. Pero podría hacerse. Fernando, volviéndose furioso. Explica eso. Elvira. Es muy fácil presumir y despreciar a quien nos quiere. A quien está dispuesto a ayudarnos. A quien nos ayuda ya. Es muy fácil olvidar esas ayudas. Fernando iracundo. ¿Cómo te atrevas a echarme en cara tu propia ordinariedad? No puedo sufrirte. Vete. Elvira, arrepentida. Fernando, perdóname, por Dios. Es que... Fernando. Vete. No puedo soportarte. No puedo resistir vuestros favores ni vuestra estupidez. Vete. Ella ha ido retrocediendo muy afectada. Se entra, llorosa y sin poder reprimir apenas su nele. Fernando, muy alterado también, saca un cigarrillo al tiempo de tirar la serie. ¡Qué vergüenza! Se vuelve al casinillo. Pausa. Paca sale de su casa y ama en el primero. Generosa abre. Paca. A ver si me podía usted dar un poco de sal. Generosa. ¿De meza o de la gorda? Paca. ¿De la gorda? Es para el guisado. Generosa se mete. Paca. Alzando la voz. Un puñadito nada más. Generosa sale con un papelito. Gracias, mujer. Generosa. De nada. Paca. ¿Cuánta luz ha pagado este mes? Generosa. Dos sesenta. Un disparate. Y eso que procuro encender lo menos posible. Pero nunca consigo quedarme en las dos pecetas. Paca. No sé qué es que yo he pagado cuatro días. Generosa. Ustedes tienen una habitación más y son más que nosotros. Paca. ¿Y qué? Mi alcoba no la enciendo nunca. Juan y yo nos acostamos a oscuras. A nuestra edad, para lo que hay que ver. Generosa. Jesús. Paca. ¿Dicho algo malo? Generosa. Riendo débilmente. Oh, mujer. Pero qué boca. Paca. Paca. ¿Y para qué sirve la boca? Digo yo. Pues para usarla. Generosa. Para usarla bien, mujer. Paca. ¿No he insultado a nadie? Generosa. Aún así. Paca. Mire, generosa. Usted tiene muy poco arranque. Eso es. No se atreve ni a murmurar. Generosa. El señor me perdone. Aún murmuro demasiado. Paca. Si es la sal de la vida. Con misterio. A propósito. ¿Sabe usted que don Manuel le ha apagado la luz a doña Asunción? Fernando. Con creciente expresión de disgusto. No pierde palabra. Generosa. No me lo ha dicho Trini. Paca. Vaya con Trini. Ya podía haberse tragado la lengua. Cambiando el tono. Y para mí. Que fue el vidita quien se lo pidió a su padre. Generosa. No es la primera vez que le hacen favore a esos. De esos. Paca. Pero quien lo provocó en realidad fue doña Asunción. Generosa. ¿Ella? Paca. Pues claro. Imitando la voz. Lo siento, cobrador. No puedo ahora. Buenos días, don Manuel. Dios mío, cobrador. Si no puedo. Hola, el vidita. Qué guapa está. A ver si nos lo estaba pidiendo descaradamente. Generosa. Generosa. Es usted muy mal pensada. Paca. ¿Mal pensada? Si yo no lo censuro. ¿Qué va a hacer una mujer como esa con 75 pesetas de pensión y un hijo que no da golpe? Generosa. Fernando baja. Fernando trabaja. Paca. ¿Y qué gana? Una miseria. Entre el carbón, la comida y la casa se le va todo. Además, que le descuentan muchos días de sueldo y puede que lo echen de la papelería. Puede que lo echen de la papelería. Generosa. Pobre chico. ¿Por qué? Vaca. Porque no va nunca. Para mí que ese lo que busca es pescar al vidita y los cuartos de su padre. Generosa. No será al revés. Vaca. ¿Qué va? Es que ese niño sabe mucha táctica. ¿Qué hace qué? ¿Cómo es tan guapo? Porque lo es. Eso no hay que negárselo. Generosa. Se hace mal hueco de la escalera y vuelve. Y termina sin venir. Oiga, Paca. ¿Es verdad que don Manuel tiene dinero? Paca. Mujer. Ya sabe usted que era oficinista. Pero con la agencia esa que ha montado se está forrando en riñón. Como tiene tantas relaciones y sabe tanta triquiñuela. Generosa. Y una agencia, ¿qué? Paca. Un sacaperra. Para sacar permiso, certificado, negocio. Bueno, me voy. Que se me hace tarde. Inicia la marcha y se detiene. ¿Y el señor Gregorio? ¿Cómo va? Generosa. Muy disgustado del pobre. Como lo retiran por la edad. Y es lo que dice él. ¿De qué sirve que un hombre se deje los huesos durante 50 años conduciendo un tranvía si luego le ponen en la calle? Y el retiro es una miseria, Paca. Ya lo sabe usted. Qué vida, Dios mío. No sé cómo vamos a salir de adelante. Y mi Pepe, que no ayuda nada. Paca. Su Pepe es un granuja. Perdone que se lo diga, pero usted ya lo sabe. Ya le he dicho antes que no quiero volver a verle con mi rosa. Generosa. Humillada. Lleva usted razón. Pobre hijo mío. Paca. ¿Pobre? Como Rosita. Otra. ¿Qué tal? A mí no me duelen prendas. Pobre de nosotras. Generosa. Pobre de nosotras. ¿Qué hemos hecho para este castigo? ¿Lo sabe usted? Generosa. Como no sea sufrir por ello. Paca. Eso. Sufrí nada más. Qué asco de vida. Hasta luego. Generosa. Y gracia. Generosa. Hasta luego. Ambas se meten y cierran. Fernando abrumado llega a recostarse en la barandilla. Pausa. Repentinamente se endereza y espera de cara al público. Carmina sube con la cacharro. Con la cacharro. Sus miradas se cruzan. Ella intenta pasar con los ojos bajos. Fernando la detiene por un brazo. Fernando. Carmina. Carmina. Déjeme. Fernando. No, Carmina. Me oyes constantemente. Me oyes constantemente. Y esta vez tienes que escucharme. Carmina. Por favor, Fernando. Suélteme. Fernando. Cuando éramos chicos nos tuteábamos. ¿Por qué no me tuteas ahora? Pausa. ¿Ya no te acuerdas de aquel tiempo? Yo era tu novio. Y tú eras mi novia. Mi novia. Y nos sentábamos aquí señalando a los peldaños en ese escalón cansado de jugar. A seguir jugando a los novios. Carmina. ¡Cállese! Fernando. ¿Entonces me tuteabas y me querías? Carmina. Era una niña. Ya no me acuerdo. Fernando. Era una mujerecita preciosa. Y sigue siendo. Y no puedes haber olvidado. Yo no he olvidado. Carmina. Aquel tiempo es el único recuerdo maravilloso que conservo en medio de la sordidez en que vivimos. Y quería decirte que siempre has sido para mí lo que eras antes. Carmina. No te buzles de mí. Fernando. Te lo juro. Carmina. ¿Y todas esas con quien has paseado y que has besado? Fernando. Tienes razón. Comprendo que no me creas. Pero en un hombre es muy difícil de explicar. A ti precisamente no podía hablar. Ni besarte. Porque te quería. Te quería y te quiero. Carmina. No puedo creerte. Intenta marcharte. Fernando. No, no, no. Te lo suplico. No te marche. Es preciso que me oiga. Y que me crea. Ven. La llama al primer perdaño. ¿Cómo entonces? Con un ligero forcejeo la obliga a sentarse contra la pared. Se sienta a su lado. Le quita la lechera. Y la deja junto a él. Le coge una mano. Carmina. Si no ven. Fernando. ¿Qué nos importa? Carmina. Por favor. Créeme. No puedo vivir sin ti. Estoy desesperado. Me ahoga la ordinaridez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si no me ayudas, no podré salir adelante. Carmina. ¿Por qué no se lo pide a Elvira? Pausa. En la mira. Excitado y alegre. Fernando. Me quieres. Lo sabía. Tenías que quererme. Le levanta la cabeza. Ella sonríe involuntariamente. Carmina. Mi Carmina. Va a besarla, pero ella le detiene. Carmina. ¿Y Elvira? Fernando. La detesto. Quiere cazarme con su dinero. No la puedo ver. Carmina con una sonrisita. Yo tampoco. Ríen. Felices. Fernando. Ahora tendría que preguntarte yo. ¿Y Urbano? Carmina. Es un buen chico. Yo estoy loca por él. Fernando se enfurruña. Tonto. Fernando. Abrazándola por el talle. Carmina. Desde mañana voy a trabajar de firme por ti. Quiero salir de esta pobreza, de este sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre a los chismorreos, la bronca entre vecinos. Acabar con la angustia del dinero escaso de los favores que abochornan. Abochornan como una bofetada de los padres que nos abruman con su torpeza y su cariño servil y racional. Carmina. La referensiva. Fernando. Fernando. Sí. Acabar con todo esto. Ayúdame tú. Escucha. Voy a estudiar mucho. ¿Sabes? Mucho. Primero me haré delineante. Eso es. Fácil. Es un año. Como para entonces, ya ganaré bastante y estudiaré para aparejador. Tres años. Dentro de cuatro seré un aparejador solicitado por todos los arquitectos. Ganaré mucho dinero. Por entonces tú serás ya mi mujercita. Y viviremos en otro bar. En un piso. En un pisito limpio y tranquilo. Yo seguiré estudiando. Quién sabe. Puede que para entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es incompatible con la otra, publicaré un libro de poesías. Un libro que tendrá mucho éxito. Carmina. Que le ha escuchado esta ciudad. ¡Qué felices seremos! Fernando. Carmina. Se inclina para besarla y da un golpe con el pie a la lechera. Que se derrama estrepitosamente. Tembloroso. Te levantan los dos y miran, asombrado. La gran mancha blanca en el suelo. Telón. Acto segundo. Han transcurrido diez años que no se notan ni nada. La escalera sigue sucia y pobre. Las puertas sin timbre. Los cristales de la ventana. Sin lavar. Al comenzar el acto se encuentran en escena. Generosa. Carmina. Paca. Trini. Y el señor Juan. Este es un viejo alto y escuálido. De aire quijotesco. Que cultiva unos anacrónicos. Bícon. Bigotes. Láceos. El tiempo transcurrido se advierte en los demás. Paca y Generosa. Y el señor Juan. Canecido mucho. Trini. Es ya una mujer madura, aunque airosa. Carmina conserva todavía su belleza. Una belleza que empieza a marchitarse. Todos siguen pobremente vestidos, aunque con trajes más modernos. Las puertas uno y tres están abiertas de par en par. Las dos y cuatro cerradas. Todos los presentes se encuentran apoyados en el pasamanos, mirando por el hueco. Generosa y Carmina están llorando. La hija rodea con un brazo la espalda de su madre. A poco, Generosa baja el tramo y sigue mirando desde el primer rellano. Carmina la sigue después. Carmina. ¡Ande, madre! Generosa la parta, sin dejar de mirar a través de sus lágrimas. ¡Ande! Ella mira también. Sollozan de nuevo y se abrazan a medias sin dejar de mirar. Generosa. Ya llegan al portal. Pausa. Casi no se le ve. Señor Juan. Arribas a su mujer. ¿Cómo sudaban? Se conoce que pesa mucho. Pacalera se enseña de que cae. Generosa. Abrazada a su hija. Solas, hija mía. Solas. Pausa. De pronto se deshace y sube lo más a prisa que puede la escalera. Carmina la sigue al tiempo que sube. Déjeme mirar por su balcón, Paca. Déjeme mirar. Paca. Sí, mujer. Generosa entra presurosa en el tercero. Tras ella, Carmina y Paca. Trini. A su padre que se recuesta en la barandilla pensativo. ¿No entra, padre? Señor Juan. No, hija. ¿Para qué? ¿Qué? Ya he visto arrancar muchos coches. Fúnebres en esta vida. Pausa. ¿Te acuerdas del de Doña Asunción? Fue un entierro de primera con caja de terciopelo. Trini. Dicen que lo pagó Don Manuel. Señor Juan. Es muy posible, aunque el entierro de Don Manuel fue menos lujoso. Trini. Es que ese lo pagaron los hijos. Señor Juan. Claro. Pausa. Y ahora, Gregorio, no sé cómo ha podido durar estos diez años. Desde la jubilación no levantó cabeza. Pausa. A todos nos llegará la hora. Trini. Juntándosele. Padre, no diga eso. Señor Juan. Si es la verdad, hija. Y quizá muy pronto. Trini. No piense en esas cosas. Usted está muy bien todavía. Señor Juan. No lo creas. Eso es por fuera. Por dentro me duelen muchas cosas. Se acerca como al descuido a la puerta cuatro. Mira a Trini. Señala tímidamente a la puerta. Esto. Esto me matará. Trini. Acercándose. No, padre. Rosita es buena. Señor Juan. Separándose de nuevo y con triste sonrisa. Buena. Se asoma a su casa, suspira, pasa junto al segundo y escucha un momento. Estos no han chistado. Trini. No. El padre se detiene después ante la puerta primera. Apoya las manos en el marco y mira al interior vacío. Señor Juan. Ya no jugaremos más a las cartas, viejo amigo. Trini. Que se le aproxima entre el secida y tiradero. Vamos adentro, padre. Señor Juan. Se quedan con el día y la noche. Con el día y la noche. Mirando al primero. Con un hijo que es un bandido. Trini. Padre, deje eso. Pausa. Señor Juan. Ya no llegará a todos. Ella mueve la cabeza desaprobando. Generosa, rendida, sale del tercero llevando a los lados a Paca y a Carmina. Paca. ¡Ea! No hay que llorar más. Ahora a vivir. A salir adelante. Generosa. No tengo fuerzas. Paca. Pues inventan. No ha faltado más. Generosa. Era tan bueno mi Gregorio. Paca. Todos nos tenemos que morir. Es ley de vida. Generosa. Mi Gregorio. Paca. ¡Hala! ¡Hala! Ahora barremos entre las dos mesas a la casa. Y mi Trini irá luego por la compra y hará la comida. ¿Me oyes, Trini? Trini. Sí, madre. Generosa. Yo me moriré pronto también. Carmina. ¡Madre! Paca. ¿Quién piensa en morir? Generosa. Solo quisiera dejar a esta hija con un hombre de bien antes de morirme. Paca. Mejor sin morirse. Generosa. ¿Para qué? Paca. Para tener nieto, alma mía. ¿No le gustaría tener nieto? Pausa. Generosa. ¡Mi Gregorio! Paca. Bueno, se acabó. Vamos adentro. ¿Pasas, Juan? Señor Juan. Luego entraré un ratito. Lo dicho. Generosa. Y a tener ánimo. La abraza. Generosa. Gracias. El señor Juan y Trini entran en su casa y cierran. Generosa. Paca y Carmina se dirigen al primero. Generosa. Antes de entrar. ¿Qué va a hacer de nosotros, Dios mío? ¿Y de esta niña? Ay, Paca. ¿Qué va a hacer de mi Carmina? Carmina. No se apure, madre. Paca. Claro que no. Ya saldremos todo adelante. Nunca os faltarán buenos amigos. Generosa. Todos sois muy buenos. Paca. Qué buenos ni qué, pinetas. Me dan ganas de darle azote como a un crío. Se meten. La escalera queda sola. Pausa. Se abre el segundo cautelosamente. Y aparece Fernando. Los años han dado a su aspecto un tinte vulgar. Espía el descansillo y sale después, diciendo hacia adentro. Fernando. Puede salir. No hay nadie. Entonces sale Elvira, con un niño de pecho en los brazos. Fernando y Elvira visten con modestia. Ella se mantiene hermosa, pero su cara no guarda nada de la antigua vivacidad. Elvira. ¿En qué quedamos? Estoy pergunzoso. ¿Le damos o no le damos el pez a mí? Fernando. Ahora no. En la calle lo decidiremos. Elvira. Lo decidiremos. Tendré que decidir yo, como siempre. Cuando tú te pones a decidir, nunca hacemos nada. Fernando calla con la expresión Oscar. Inicia la bajada. Decidir. ¿Cuándo vas a decidirte a ganar más dinero? Ya veis que así no podemos vivir. Pausa. Claro. El señor contaba con el suegro. Pues el suegro se acabó, hijo. Y no se te acaba la mujer. No sé por qué. Fernando. ¿Elvira? Elvira. Sí, enfádate. Porque te dicen las verdades. Eso sabrás hacer. Enfadarte y nada más. Tú ibas a ser aparejador, ingeniero y hasta diputado, ¿eh? Ese era el cuento que colocaba a todas. Tonta de mí que también te hice caso. Si hubieras sabido lo que me llevaba... Si hubieras sabido que no eras más que un niño mimado, la idiota de tu madre no supa hacer otra cosa que eso. Mimarte. Fernando. Deteniéndose. Elvira. No te consiento que hable así de mi madre. ¿Me entiendes? Elvira con ira. Tú me has enseñado. Tú eras el que hablaba mal de ella. Fernando entre dientes. Siempre has sido una niña caprichosa. Y sin educación. Elvira. ¿Caprichosa? Solo tuve un capricho. Uno solo. Y... Fernando la tira del vestido para avisarle de la presencia de Pepe. Que sube. El aspecto de Pepe denota que lucha victoriosamente contra los años para mantener su prestancia. Pepe al pasado. Buenos días. Fernando. Buenos días. Elvira. Buenos días. Bajamos. Pepe mira hacia el hueco de la escalera con placer. Después sube monologando. Pepe. Se conserva... Se conserva la mocita. Pepe se dirige al cuarto, pero mira el primero en su antigua casa y se acerca. Tras un segundo de vacilación ante la puerta, vuelve decididamente al cuarto y llama. Le abre Rosa, que ha adelgazado y espalecido. Rosa con agritu. ¿A qué vienes? Pepe. A comer, princesa. Rosa. A comer, ¿eh? Toda la noche emborrachándote con mujeres y a la hora de comer a... A casita. A casita. A ver lo que la Rosa ha podido apañar por... Ahí. Pepe. No te enfades, gatita. Rosa. Sin vergüenza. Perdido. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero para comer? ¿Tú te crees que se puede poner el puchero sin tener cuartos? Pepe. Mira, niña. Ya me estás cansando. Ya te he dicho que la obligación de traer dinero a casa es tan tuya como mía. Rosa. ¿Y te atreves? Pepe. Déjate de romanticismos. Si me vienes con pegas y con líos, me marcharé. Ya lo sabes. Ella se echa a llorar y le cierra la puerta. Él se queda divertidamente perplejo frente a esta. Trini sale del tercero con un capacho. Pepe se vuelve. Hola, Trini. Trini, sin dejar de andar. Hola. Pepe. Estás cada día más guapa. Mejoras con los años como el vino. Trini. Volviéndose de pronto. Si te has creído que soy tonta como Rosa, te equivocas. Pepe. No te pongas así, pichón. Trini. ¿No te da vergüenza haber estado haciendo el golfo mientras tu padre se moría? ¿No te has dado cuenta de que tu madre y tu hermana están ahí? Señalando. Llorando todavía porque hoy le dan tierra. ¿Y ahora qué van a hacer? Matarse a coser. ¿Verdad? Él se encoge de hombro. A ti no te importa nada. Puf. Me das asco. Pepe. Siempre estáis pensando en el dinero. Las mujeres no saben más que pedir dinero. Trini. Y tú no sabes más que sacárselo a las mujeres. Porque era un chulo despreciable. Pepe. Sonriendo. Bueno, pichón. No te enfades. ¿Cómo te pone por un piropo? Urbano que viene con su ropita de paseo. Se ha parado al escuchar las palabras. Las últimas palabras. Y sube rabioso mientras habla diciendo. Urbano. Ese piropo y otros muchos te lo va a tragar ahora mismo. Llega él y le agarra por la sola pazar andeándole. No quiero verte molestar a Trini. ¿Me oyes? Pepe. Urbano. Que no es para tanto. Urbano. Canalla. ¿Qué quieres? ¿Perderle a ella también? Granuja. Le inclina sobre la barandilla. Que no es valido ni para venir a presidir el duelo de tu padre. Un día te tiro. Te tiro. Es que te tiro. Sale Rosa. Desalada. Del cuarto para interponerse. Intenta separarlo. Y golpea a Urbano para que suelte. Rosa. Déjale. Tú no tienes que pegarle. Trini con más sedumbre. Urbano tiene razón. Que no se meta conmigo. Rosa. Cállate tú. Mosquita muerta. Trini. Dolidad. Rosa. Rosa. A Urbano. Déjale. Te digo. Urbano. Sin soltar a Pepe. ¿Todavía le defiende el imbécil? Pepe. Sin insultar. Sin insultar. Urbano. Sin hacerle caso. Venir a perderte por un guiñapo como este. Por un golfo. Un cobarde. Pepe. Urbano. Esas palabras. Urbano. Cállate. Rosa. ¿Y a ti qué te importa? ¿Me meto yo en tu asunto? ¿Me meto en si rondas a fulanita o te soplan a menganita? Más vale cargar con Pepe que querer cargar con quien no quiere nadie. Urbano. Rosa. Se abre el tercero y sale el señor Juan enloquecido. Señor Juan. ¡Calla! ¡Calla ya! ¡Me vaya a matar! ¡Sí! ¡Me moriré! ¡Me moriré como Gregorio! Trini. Se abalanza hacia él, gritando. ¡Padre, no! Señor Juan, apartándola. ¡Déjame! A Pepe. ¿Por qué no te la llevaste a otra casa? ¿Teníais que quedaros aquí para acabar de amargarnos la vida? Trini. ¡Calla! ¡Calle! ¡Padre! Señor Juan. Sí, mejor es callar. Urbano. Y tú, suelta ese trapo. Suelta ese trapo. Urbano. Lanzando a Pepe sobre Rosa. Anda, carga con él. Paca sale del primero y cierra. Paca. ¿Qué bronca es esta? ¿No sabéis que ha habido un muerto aquí, brutos? Urbano. Madre, tienes razón. No tenemos ningún respeto por el duelo de esas pobres. Paca. ¡Claro que tengo razón! A Trini. ¿Qué haces aquí todavía? ¡Ándala, compra! Trini agacha la cabeza y baja la escalera. Paca interpela a su marido. ¿Y tú qué tienes que ver? Ni mezclarte con esta basura. Por Pepe y Rosa, ésta, al sentirse aludida por su madre, entra en el cuarto y cierra de golpe. ¡Vamos adentro! Lleva al señor Juan a su puerta. Desde allí a Urbano. ¿Se acabó ya el entierro? Urbano. Sí, madre. Pa' acá. Pues, ¿por qué no vas a decirlo? Urbano. Ahora mismo. Pepe empieza a hablar con poniéndose el traje. Paca y el señor Juan se meten y cierran. Pepe. Ya en el primer rellano, mirando a Urbano te reojo. Llamarme cobarde a mí, cuando si no me enredo a golpes, es por el asco que me dan. Cobarde a mí. Pausa. Peste de vecinos. Ni tienen educación, ni saben tratar a la gente, ni se va murmurando. Pausa. Urbano se encamina hacia el primero. Antes de llegar, abre Carmina, que lleva un capacho en la mano. Cierra y se enfrentan en silencio. Carmina. ¿Terminó el... Urbano. Sí. Carmina, enjuagándose una lágrima. Muchas gracias, Urbano. Ha sido muy bueno con nosotras. Urbano va al buciente. No, no, no tiene importancia. Ya sabes que yo... Que nosotros... Estamos dispuestos. Carmina. Gracias, lo sé. Pausa. Baja la escalera con él a su lado. Urbano. ¿Vas a la compra? Carmina. Sí. Urbano. Déjalo. Luego irá a tren. No os molestéis vosotras por nada. Carmina. Iba a ir ella, pero se la habrá olvidado. Pausa. Urbano. Parándose. Carmina. Carmina. ¿Qué? Urbano. ¿Puedo preguntarte qué vais a hacer ahora? Carmina. No lo sé. Coceremos. Urbano. ¿Podréis salir adelante? Carmina. No lo sé. No lo sé. Urbano. La pensión de tu padre no era mucho, pero sin ella... Carmina. Calla, por favor. Urbano. Dispensa... He hecho mal en recordarte. Carmina. No es eso. Intenta seguir. Urbano. Interponiéndose. Carmina. Yo... Carmina atajándole rápido. Tú eres muy bueno. Muy bueno. Ha hecho todo lo posible por nosotras. Te lo agradezco mucho. Urbano. Eso no es nada. Aún quisiera hacer mucho más. Carmina. Ya había hecho bastante. Gracias de todos modos. Se dispone a seguir. Urbano. Espera, por favor. Llevándola al casinillo. Carmina. Yo... Yo te quiero. Ella sonríe tristemente. Te quiero hace muchos años. Tú lo sabes. Perdona que te lo diga hoy. Soy un bruto. Es que no quisiera verte pasar privaciones ni un solo día. Ni a ti. Ni a tu madre. Me harían muy feliz si me dijeras que... Puedo esperar. Pausa. Ella baja la vista. Ya sé que no me quieres. No me extrañas. Porque yo no valgo nada. Soy muy poco para ti. Pero yo procuraría hacerte dichoso. Pausa. No me contestas... Carmina. Yo... Había pensado permanecer soltero. Urbano inclinando la cabeza. Quizá continúas queriendo... Para alguien otro. Carmina con disgusto. No, no. Urbano, entonces... ¿Qué te desagrada a mi persona? Carmina. ¡Oh, no! ¡No! Urbano. Ya sé que no soy más que un obrero. No tengo cultura ni puedo aspirar a hacer nada importante. Así es mejor. Así no tendré que sufrir ninguna decepción como otros sufren. Carmina. Urbano, te pido que... Urbano. Más vale ser un triste obrero que un señor... Tito inútil. Pero si tú me aceptas, yo subiré. Subiré, sí. Porque cuando te tenga a mí... Te tenga a mi lado... Me sentiré lleno de energías para trabajar. Para trabajar por ti. Y me perfeccionaré en la mecánica. Y ganaré más. Ella siente tristemente en silencio, traspasada por el recuerdo de un momento semejante. Viviríamos juntos. Tu madre. Tú y yo. Le daríamos a la vieja un poco de alegría en los años que le quedasen de vida. Y tú me harías el pauso. Aceptame. Te lo suplico. Carmina. Eres muy bueno, Urbano. Carmina, te lo ruego. Consciente en ser mi novia. Déjame ayudarte con ese título. Carmina. Llora refugiándose en su brazo. Gracias, gracias. Urbano enajenado. Entonces... Sí. Ella siente. Gracias. Yo a ti. No te merezco. Queda en un momento abrazado. Se separan con las manos cogidas. Ella le sonríe entre lágrimas. Paca sale de su casa. Echa una automática ojeada inquisitiva sobre el rellano. Y le parece ver algo en el casinillo. Se acerca al cuarto para ver mejor. Ahora asomándose a la barantilla y lo reconoce. Paca. ¿Qué hacéis ahí? Urbano asomándose con Carmina. ¿Qué estaba explicando a Carmina el entierro? Paca. Bonita conversación. A Carmina. ¿Dónde vas tú con el capacho? Carmina. A la compra. Paca. ¿No ha ido Trini por ti? Carmina. No. Paca. Se le habrá olvidado con la bronca. Quédate en casa. Yo iré en tu lugar. Urbano mientras empieza a bajar. Acompáñala. Anda. Se detiene fuerte. ¿No subís? Ellos se apresuran a hacer. Paca baja y se cruza con la pareja en la escalera. A Carmina. Cogiéndole el capacho. Dame el capacho. Sigue bajando. Se vuelve a mirarlo. Y ellos la miran también desde la puerta confuso. Carmina abre con su llave. Entran y cierran. Paca con gesto expresivo. Je. Cerca de la bajada. Interpela por la barandilla a Trini que sube. ¿Por qué no te has llevado el capacho de generosa? Trini. Desde dentro. Se me pasó. A eso subía. Aparece con su capacho vacío. Paca. Trae el capacho. Yo iré. Ve con tu padre. Que tú sabes consolarle. Trini. ¿Qué le pasa? Paca suspirando. Nada. Lo de rosa. Vuelve a suspirar. Dame el dinero. Trini le da una moneda y se dispone a seguir. Paca confidencial. Oye. ¿Sabes qué? Pausa. Trini. Deteniéndose. ¿Qué? Paca. Nada. Hasta luego. Se va. Trini sube. Antes de llegar al segundo rellano sale de su casa el señor Juan que la ve cuando va a cerrar la puerta. ¿Dónde va usted? Trini. ¿Dónde va usted? Señor Juan. A acompañar un poco a esas pobres mujeres. Pausa breve. ¿No has hecho la compra? Trini. Llegando a él. Bajó madre a hacerla. Señor Juan. Ya. Se dirige al primero. Es tanto que ella se dispone a entrar. Luego se para y se vuelve. ¿Viste cómo defendía a Rosita ese bandido? Trini. Sí, padre. Sí. Sí. Pausa. Señor Juan. Es indignante. Me da vergüenza que sea mi hija. Trini. Rosita no es mala, padre. Señor Juan. ¡Calla! ¿Qué sabes tú? Con ira. Ni mentármela siquiera. No quiero que la visite ni que hables con ella. Rosita se terminó para nosotros. ¡Se terminó! Pausa. Debe defenderse muy mal. ¿Verdad? Pausa. Aunque a mí no me importa nada. Trini acercándose. Padre. Señor Juan. ¿Qué? Trini. Ayer Rosita me dijo que su mayor pena era el disgusto que usted tenía. Señor Juan. ¡Hipócrita! Trini. Me lo dijo llorando, padre. Señor Juan. Las mujeres siempre tienen las lágrimas a punto. Pausa. ¿Y qué tal se defiende? Trini. Muy mal. El sinvergüenza de ese no gana. Y a ella le repugna ganarlo de otro modo. Señor Juan. Dolorosamente. No lo creo. Esa golfa. Va. Es una golfa. Una golfa. Trini. No, no, padre. Rosa es algo ligera. Pero no ha llegado a eso. Se juntó con Pepe porque le quería. Y aún le quiere. Y él siempre le está diciendo que debe ganarlo. Y siempre le amenaza con dejarla. Y la pega. Señor Juan. ¡Canalla! Trini. Y Rosa no quiere que él la deje. Tampoco quiere echarse a la vida. Sufre mucho. Señor Juan. Todos sufrimos. Trini. Y por eso con lo de poco que él le da alguna vez. Le va dando de comer. Y ella apenas come. Y no cena nunca. ¿No se ha fijado usted en lo delgada que se ha quedado? Pausa. Señor Juan. No. Trini. Se ve enseguida. Y sufre porque él dice que está ya fea. Y no viene casi nunca. Pausa. La pobre Rosita terminará por echarse a la calle para que él no la abandone. Señor Juan. Exaltado. ¿Pobre? No la llames pobre. Ella se la ha buscado. Pausa. A marcharse. Y se para otra vez. Sufres mucho por ella, ¿verdad? Trini. Me da mucha pena, padre. Pausa. Señor Juan. Con los ojos bajos. Mira. No quiero que sufras por ella. Ella no me importa nada. Comprende nada. Pero tú sí. Y no quiero verte con esa preocupación. ¿Me entiendes? Trini. Sí, padre. Señor Juan. Turbado. Escucha. Ahí dentro tengo unos turillos. Unos turillos ahorrados del café y de las copas. Trini. Trini. Padre. Señor Juan. Calla y déjame hablar. Como el café y el vino no son buenos a la vejez, pues lo fuimos guapando. A mí, Rosa, no me importa nada. Pero si te sirve de consuelo, puedes darlo. Trini. Sí, sí, padre. Señor Juan. De modo que voy a buscarlo. Trini. Qué bueno es usted. Señor Juan. Entrando. No, si lo hago por ti. Muy conmovida. Trini espera ansiosamente la vuelta de su padre mientras lanza expresiva ojeada al cuarto. El señor Juan torna con unos billetes en la mano, contándolo y sin mirarla se los da. Ahí tiene. Sí, padre. Señor Juan. Yendo hacia el primero. Se los da si quieres. Trini. Sí, padre. Señor Juan. Como cosa tuya, naturalmente. Trini. Sí. Señor Juan. Te puedes llamar en el primero con falta de autoridad. Con falsa autoridad. Y que no se entere tu madre de esto. Trini. No, padre. Urbano abre al señor Juan. Señor Juan. Ah, estás aquí. Urbano. Sí, padre. El señor Juan entra y cierra. Trini se vuelve llena de alegría y llama repetidas veces al cuarto. Después se da cuenta de que su casa ha quedado abierta. La cierra y torna a llamar. Pausa. Rosa abre. Trini. Estaba descendiendo hacia Pepe, pero... Trini. Rosita. Padre me ha dado dinero para ti. ¿Eh? Trini. Mira. Me enseño los billetes. Toma. Son para ti. Se los pone en la mano. Rosa casi llorando. Trini. No. No puede ser. Trini. Sí puede ser. Padre te quiere. Rosa. No me engañes. Trini. Ese dinero es tuyo. Trini. ¿Mío? No sé cómo. Me lo dio él. Ahora mismo me lo ha dado. Rosa llora. Escucha cómo fue. La empuja para adentro. Él te nombró primero. Dijo que... Entran y cierran. Pausa. Elvira y Fernando suben. Fernando lleva ahora al niño. Discuten. Fernando. Ahora entramos un minuto y le damos el pésame. Elvira. Ya te he dicho que no. Fernando. Pues antes querías. Elvira. Y tú no querías. Fernando. Sin embargo es lo mejor. Compréndelo mujer. Elvira. Prefiero no entrar. Fernando. ¿Entraré yo solo entonces? Elvira. Tampoco. Eso es lo que tú quieres. Ver a Carmina y decirle cosita y tontería. Fernando. Elvira. No te alteres. Entre Carmina y yo termino todo hace mucho tiempo. Elvira. No te molestes en fingir. ¿Crees que no me doy cuenta de las miraditas que le echas encima y de cómo procura hacerte él en contradice con ella? Fernando. Fantasía. Elvira. Fantasía. La querías y la sigues queriendo. Fernando. Elvira. Ya sabes que yo te he... Elvira. A mí nunca me has querido. Te casaste por el dinero de papá. Fernando. Elvira. Elvira. Y sin embargo, valgo mucho más que ella. Fernando. Por favor. Elvira. Elvira. No me importa. Llegan al descansillo. Fernando. Te juro que Carmina y yo no. Elvira. Dando patadita en el suelo. No, me lo creo. Y eso se tiene que acabar. Se dirige a su casa. Más él se queda junto al primer. Abre. Fernando. Vamos a dar el pensamiento. No seas cerca. Elvira. Que no te digo. Que no. Que no te digo. Pausa. Él se aproxima. Fernando. Toma a Fernandito. Se lo da y se dispone a abrir. Elvira. En voz baja y violenta. Tú tampoco vas. Me ha oído. Él abre la puerta sin contestar. Me ha oído. Fernando entra. Fernando. Entra. Elvira. Tú antes. Se abre el primero y aparecen Carmina y Urbano. Están con las manos enlazadas en una actitud clara. Ante la sorpresa de Fernando, Elvira vuelve a cerrar la puerta y se dirige a ellos sonriendo. Qué casualidad, Carmina. Salíamos precisamente para ir a casa de ustedes. Carmina. Muchas gracias. Ha intentado desprenderse, pero Urbano la retiene. Elvira. Con cara de circunstancias. Sí, hija. Ha sido muy lamentable, muy sensible. Fernando ha reportado. Mi mujer y yo les acompañamos, sinceramente, en el sentimiento. Carmina. Sin mirarle. Gracias. La atención aumenta inconteniblemente entre los cuatro. Elvira. ¿Su madre está dentro? Carmina. Sí, hágame el favor de pasar. Yo entro enseguida. Con viva ciudad en cuanto me despida de Urbano. Elvira. Vamos, vamos. ¿Fernando? Ante el silencio de él. No te preocupes, hombre. A Carmina. Está preocupado porque el nene le toca ahora la teta. Cuando una tienda mirada para Fernando. Se desvive por su familia. A Carmina. Le daré el pecho en su casa. No le importa, ¿verdad? Carmina. Claro que no. Elvira. Mire qué rico está mi Fernandito. Carmina se acerca después de lograr desprenderse de Urbano. Dormidito. No tardará en chillar y pedir lo suyo. Carmina. Es una monada. Elvira. Tiene toda la cara de su padre. A Fernando. Sí, sí. Aunque te empeñe en que no. A Carmina. Él asegura que es igual a mí. Le agrada mucho que se parezca a mí. Es a él a quien se parece. ¿No cree? Carmina. Pues no sé. ¿Tú qué crees, Urbano? Urbano. No entiendo mucho de eso. Yo creo que todos los niños pequeños se parecen. Fernando. A Urbano. Claro que sí. Elvira exagera. Lo mismo puede parecerse a ella que a Carmina, por ejemplo. Elvira violenta. Ahora dice eso. Pues siempre está afirmando que es mi vivo retrato. Carmina. Por lo menos tendrá el aire de familia. Decir que se parece a mí es parate. Urbano. ¿Completo? Carmina. Al borde del llanto. Mi voz te va a reír, Fernando, en un día como este. Urbano. Con ostensible solicitud. Carmina, por favor. No te afecte. A Fernando. Es muy sensible. Fernando asciende. Carmina con falsa ternura. Gracias, Urbano. Urbano con intención. Repórtate. Piensa en cosas más alegres. Puede hacerlo. Fernando. Con la insolencia de un antiguo nombre. Carmina fue siempre muy sensible. Elvira que lee en el corazón de la otra. Pero hoy tiene motivo para el triste exerzo. Entramos, Fernando. Fernando, tierno. Cuando quieras, nena. Urbano. Déjalos pasar, nena. Y aparte a Carmina con triunfar solicitud que brinda a Fernando para dejar pasar al matrimonio. Telón. Acto tercero. Pasaron velozmente veinte años más. Es ya nuestra época. La escalera sigue siendo una humilde escalera de vecinos. El casero ha pretendido, sin éxito, disfrazar su pobreza con algunos nuevos detalles concedidos despaciosamente a lo largo del tiempo. La ventana tiene ahora cristales romboidales coloreados. Y en la pared del segundo rellano, frente al tramo, puede leerse la palabra quinto en una placa de metal. Las puertas han sido dotadas de timbre eléctrico y las paredes blanqueadas. Una viejecita consumida y arrugada, de obesidad malsana y de cabellos completamente blancos, desemboca fatigada en el primer rellano. Es Paca. Camina lentamente, apoyándose en la barandilla, y lleva en la otra mano un capacho lleno de bultos. Paca. Entrecortadamente. ¡Qué vieja estoy! Acaricia la barandilla. ¡Tan vieja como tú! ¡Uf! Pausa. ¡Y qué sola! ¡Y qué sola! ¡Ya no soy nada para mis hijos, ni para mi nieta! ¡Un estorbo! Pausa. ¡Pues no me da la gana de serlo! ¡Demontre! Pausa, rezollando. ¡Oh! ¡Qué escalerita! ¡Ya podía poner ascenso el ladrón del caceró! ¡Hueco no falta! ¡Lo que falta son ganas de rascarse del bolsillo! Pausa. En cambio, mi Juan la subía de dos en dos. ¡Hasta el mismo día! ¡Hasta el día mismo de morirse! Y yo, que no puedo con ella, no me muero ni con polvorones. Pausa. Pausa. ¿Y ahora que no me oye nadie? ¿Yo quiero o no quiero morirme? Pausa. ¡Yo no quiero morirme! Pausa. ¿Lo que quiero? Ha llegado al segundo rellano y dedica una ojeada al primero. Es poder charlar con Generosa y con Juan. Pausa. Se encamina a su puerta. ¡Pobre Generosa! ¡Ni los huesos quedarán! Pausa. Abre con su llave al entrar. Y que me haga un poco más de caso mi nieta. ¡Me montre! Cierra. Pausa. Del cuarto sale un señor bien vestido. Al pasar frente al primero, sale de este un joven bien vestido. Joven. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¿A la oficina? Joven. ¡Sí, señor! ¡Usted también! Señor. Lo mismo. Bajan emparejados. ¿Y esos dos asuntos? Joven. ¡Bastante bien! Saco casi otro sueldo. No me puedo quejar. ¿Y usted? Señor. Marchando. Solo necesitaría que alguno de estos vecinos antiguos se mudase para ocupar un exterior. Después de desinfectarlo y pintarlo, podría recibir gente. Joven. ¡Sí, señor! Lo mismo queremos nosotros. Señor. Además, que no hay derecho a pagar tantísimo por un interior, mientras ellos tienen los exteriores casi de balde. Joven. ¿Cómo son vecinos tan antiguos? Señor. Pues no hay derecho. Es que mi dinero vale menos que el de ellos. Joven. Además, que son unos indeseables. Señor. No me hable. Si no fuera por ellos, porque la casa, aunque muy vieja, no está mal. Joven. No, los pisos son amplios. Señor. Únicamente le falta ascensor. Joven. Ya lo pondrán. Pausa breve. ¿Ha visto los nuevos modelos de automóvil? Señor. Son magníficos. Joven. ¿Magníficos? Se habrá fijado en que la carrocería es completamente... Se van charlando. Pausa. Salen del tercero. Urbano y Carmina. Son ya casi viejos. Ella se prende familiarmente de su brazo. Y bajan. Cuando están a la mitad del tramo, suben por la izquierda. Elvira y Fernando. También del brazo. Y con las huellas... De la edad. Socialmente su aspecto no ha cambiado. Son dos viejos matrimonios. De obrero uno y el otro de empleado. Al cruzarse se saludan secamente. Carmina y Urbano bajan. Elvira y Fernando llegan en silencio al segundo. Y él llama al timbre. Elvira. ¿Por qué no abréis con el llavín? Fernando. Manolín nos abrirá. La puerta es abierta. Por Manolín. Un chico de unos doce años. Manolín. Besando a su padre. Hola, papá. Fernando. Hola, hijo. Manolín. Besando a su madre. Hola, mamá. Elvira. Hola. Manolín se vuelve... Se mueve a su alrededor por ver... Si traen algo. Fernando. ¿Qué busca? Manolín. ¿No traen nada? Fernando. Ya ves que no. Manolín. ¿Los traerán ahora? Elvira. ¿El qué? Manolín. ¿Los pasteles? Fernando. ¿Pasteles? No, hijo. Están muy caros. Manolín. Pero papá. Hoy es mi cumpleaños. Fernando. Sí, hijo. Ya lo sé. Elvira. ¿Y te guardamos una sorpresa? Fernando. ¿Pero pasteles no pueden ser? Manolín. Pues yo quiero pasteles. Fernando. No puede ser. Manolín. ¿Cuál es la sorpresa? Elvira. Ya la verás luego. Anda adentro. Manolín. Camino de la escalera. No. Fernando. ¿Dónde vas tú? Manolín. A jugar. Elvira. No tardes. Manolín. No. Hasta luego. Los padres cierran. Él baja los peldaños y se detiene en el estacionillo. Comenta. ¡Qué roñosos! Se encoge de hombro y con cara de satisfacción saca un cigarrillo. Tras una furtiva ojeada hacia arriba, saca una cerilla y la enciende en la pared. Se pone a fumar muy complacido. Pausa. Salen del tercero Rosas y Trini. Una pareja notablemente igualada por las arrugas y la tristeza que la desilusión y las penas han puesto en su rostro. Rosa lleva un capacho. Trini. ¿Para qué vienes, mujer? Si es un momento... Rosa. Por respirar un poco de aire de la calle. Me ahogo en casa. Levantando el capacho. Además te ayudaré. Trini. Ya ves. Yo prefiero, en cambio, estarme en casa. Rosa. Es que no me gusta quedarme sola con mi madre. No me quiere bien. Trini. Qué disparate. Rosa. Sí, sí, desde aquello. Trini. ¿Quién se acuerda ya de eso? Rosa. Todos. Siempre lo recordamos y nunca hablamos de ello. Trini. Con un suspiro. Déjalo, no te preocupes. Manolín, que la ve bajar, se interpone en su camino y la saluda con alegría. Ellas se paran. Manolín. Hola, Trini. Trini, cariñosa. Mala pieza. Él lanza al aire con orgullo una boca nada de humo. Madre mía. Pues no está fumando. Tira eso enseguida. Cocino. Intenta tirarle el cigarrillo de un manotazo. Y él se zafa. Manolín. Es que hoy es mi cumpleaños. Trini. Caramba, ¿y cuántos cumple? Manolín. Doce. Ya soy un hombre. Trini. Si te hago un regalo, ¿me lo aceptarás? Manolín. ¿Qué me vas a dar? Trini. Te daré dinero para que te compre un pastel. Manolín. Yo no quiero pasteles. Trini. ¿No te gustan? Manolín. No. Prefiero que me regales una cajetilla de tabaco. Trini. Ni lo sueñes. Y tira ya eso. Manolín. No quiero. Pero ella consigue tirarle el cigarrillo. Oye, Trini. Tú me quieres mucho, ¿verdad? Trini. Naturalmente. Manolín. Oye, quiero preguntarte una cosa. Mira de reojo a Rosa y trata de arrastrar a Trini hacia el casinillo. Trini. ¿Dónde me llevas? Manolín. Ven. No quiero que me oiga Rosa. Rosa. ¿Por qué? Yo también te quiero mucho. ¿Es que no me quieres tú? Manolín. No. Rosa. ¿Por qué? Manolín. Trini. Rompe a reír. Besa. Hijo. ¿Qué tonto eres? Tonto. Besándole. No digas simpleza, hijo. Besándole. Hijo. Se separa y va ligera a emparejar con Rosa. Manolín. Oye. Trini. Conduciendo a Rosa que sigue seria. Calla. Simple. Y ya veré lo que te regalo. Si un pastel o una cajetilla. Se van rápidas. Manolín las ve bajar y luego dándose mucha importancia saca otro cigarrillo y otra cerilla. Se sienta en el suelo del casinillo y fuma despacio. Perdido en sus imaginaciones de niño. Se abre el tercero y sale Carmina. Hija de Carmina y de Urbano. Es una atolondrada chiquilla de unos dieciocho años. Paca la despide desde su puerta. Carmina y hija. Hasta luego, abuela. Avanza dando fuerte golpe en la barandilla mientras te da la area. Paca. Niña. Carmina y hija volviéndose. ¿Qué? Paca. No le dé así en la barandilla. La va a romper. ¿No veis que está muy vieja? Carmina y hija. Que pongan otra. Paca. Que pongan otra. Los jóvenes en cuanto una cosa está vieja solo sabéis tirarla. Pues las cosas viejas hay que conservarlas. ¿Te enteras? Carmina y hija. A ti, como eres vieja, te gustan las vejeces. Paca. Lo que quiero es que venga, tengas más respeto para las vejeces. Carmina y hija. Que se vuelve rápidamente y la bruma a besos. Boba, vieja, guapa. Paca. Ganada. Paca. Pretende desacirse. Quita, quita, hipócrita. Ahora viene con cariñito. Carmina y hija. Anda. Para adentro. Paca. Que falta de vergüenza. ¿Crees que me va a mandar en mí? Forcejea. Déjame. Carmina y hija. Entra. La resistencia de Paca acaba en una débil risilla tan anciana. Paca, vencida. No te olvides de comprar ajo. Carmina cierra la puerta en sus narices. Vuelve a bajar rápida. Sin dejar sus golpes al pasamano ni su tarareo. La puerta del segundo se abre por Fernando, hijo de Fernando y Elvira. Sale en mangas de camisa. Es arrogante y pueril. Tiene veintiún años. Fernando, hijo. ¡Cermina! Ella, en los primeros escalones aún, se inmoviliza y calla. Temblorosa. Sin volver la cabeza. Él baja enseguida a su altura. Manolín se disimula y escucha con infantil picardía. Carmina, hija. ¡Déjame, Fernando! Aquí no. No os pueden ver. Fernando, hijo. ¿Qué me importa? Carmina, hija. ¡Déjame! Tenta seguir. Él la detiene con brusquedad. Fernando, hijo. Escúchame, te digo. Te estoy hablando. Carmina, hija, asustada. Por favor, Fernando. Fernando, hijo. No. Tienes que ser ahora. Tienes que decirme enseguida por qué me has esquivado estos días. Ella mira, angustiada por el hueco de la escalera. Vamos, contesta. ¿Por qué? Ella mira a la puerta de su casa. No mires más. No hay nadie. Carmina, hija. Fernando, déjame ahora. Esta tarde podremos vernos donde el último día. Fernando, hijo. De acuerdo. Pero ahora me va a decir por qué no has venido estos días. Ella consigue bajar unos peldaños más. Él la retiene y la sujeta contra la barandilla. Carmina, hijo. Fernando. Fernando, hijo. ¡Dímelo! Es que ya no me quiere. Pausa. No me has querido nunca, ¿verdad? Esa es la razón. Has querido coquetear conmigo o divertirte conmigo. Carmina, hija. No, no. Fernando, hijo. Sí, eso es. Pausa. Pues no te saldrás con la tuya. Carmina, hija. Fernando, yo te quiero, pero déjame. Lo nuestro no puede ser. Fernando, hijo. ¿Por qué no puede ser? Carmina, hija. Mis padres no quieren. Fernando, hijo. ¿Y qué? Es un pretexto. Un mal pretexto. Carmina, hija. No, no. De verdad. Te lo juro. Fernando, hijo. Si me quisiera de verdad, no te importaría. Carmina, hija. Soy osando. Es que me han amenazado y me han pegado. Fernando, hijo. ¿Cómo? Carmina, hija. Sí, y hablan mal de ti y de tus padres. Déjame, Fernando. Se desprende. Él está paralizado. Olvida lo nuestro. No puede ser. Tengo miedo. Se va rápidamente. Llorosa. Fernando llega hasta el rellano y la mira a bajar, abstraído. Después se vuelve y ve a Manolín. Su expresión se endurece. Fernando, hijo. ¿Qué haces aquí? Manolín. Muy divertido. Nada. Fernando, hijo. Anda para casa. Manolín. No quiero. Fernando, hijo. Arriba, te digo. Manolín. Es mi cumpleaños y hago lo que quiero. Y tú no tienes derecho a mandarme. Pausa. Fernando, hijo. Si no fueras el favorito, ya te daría yo cumpleaños. Pausa. Comienza a subir mirando a Manolín con suspicacia. Este contiene con trabajo la risa. Manolín, he valentonado. He valentonado. ¿Qué entusiasmado estás con Carmina? Fernando, hijo. Bajando al instante. Te voy a cortar la lengua. Manolín. Con regocijo. Parecías dos novios. Parecías dos novios de película. En tono cómico. No me abandones, Nelly. Te quiero, Bob. Fernando le da una bofetada. A Manolín se le salta la lágrima y se esfuerza. Rabiosa en patear la espinilla y los pies de su hermano. Bruto. Fernando, hijo. Sujetándole. ¿Qué hacías en el casinillo? Manolín. No te importa. Bruto. Idiota. Romántico. Fernando, hijo. Fumando, ¿eh? Señala las colillas en el suelo. Ya verás cuando se entere, papá. Manolín. Yo le diré que sigue siendo novio de Carmina. Fernando, hijo. Apretándole un brazo. Qué bien trasteas a los padres, marrano hipócrita. Pero los pitillos te van a costar caro. Manolín. Que se deshace y sube presuroso el tramo. No te tengo miedo. Y diré lo de Carmina. Lo diré ahora mismo. Llama con apremia al timbre de su casa. Fernando, hijo. Desde la barandilla del primer rellano. Baja, chivato. Manolín. No. Además, esos pitillos no son vio. Fernando, hijo. Baja. Fernando, el padre, abre la puerta. Manolín. Papá. Fernando estaba besándose con Carmina en la escalera. Fernando, hijo. ¡Empustero! Manolín. Sí, papá. Yo no lo veía porque estaba en el casinillo. Pero... Fernando. A Manolín. Pasa para adentro. Manolín. Papá, te aseguro que es verdad. Fernando. ¡Adentro! Con un gesto de burla a su hermano. Manolín entra. Y tú, sube. Fernando, hijo. Papá, no es cierto que me estuviera besando con Carmina. Empieza a subir. Fernando. ¿Estabas con ella? Fernando, hijo. Sí. Fernando. ¿Recuerdas que te hemos dicho muchas veces que no tontearás con ella? Fernando, hijo. Que ha llegado al rellano. Sí. Fernando. ¿Y has obedecido? Fernando, hijo. Papá, yo... Fernando. Entra. Pausa. ¿Has oído? Fernando, hijo, revelándose. No quiero. Se acabó. Fernando. ¿Qué dices? Fernando, hijo. No quiero entrar. Ya estoy harto de vuestras estúpidas prohibiciones. Fernando, conteniéndose. Supongo que no querrá escandalizar para los vecinos. Fernando, hijo. No me importa. También estoy harto de esos miedos. Elvira, avisada sin duda por Manolín, sale a la puerta. ¿Por qué no puedo hablar con Carmina? Vamos a ver. Ya soy un hombre. Elvira. Interviene con acritud. No para Carmina. Fernando, Elvira. Calla. A su hijo. Y tú entras. Aquí no podemos dar voz. Fernando, hijo. ¿Qué tengo yo que ver con vuestros rincones y vuestros viejos prejuicios? ¿Por qué no vamos a poder querernos Carmina y yo? Elvira. Nunca. Fernando. No puedes ser hijo. Fernando, hijo. Pero, ¿por qué? Fernando. Tú no lo entiendes. Pero entre esa familia y nosotros no puede haber noviazgo. Fernando, hijo. Pues os tratáis. Fernando. Nos saludamos. Nada más. Pausa. A mí realmente no me importaría demasiado. Es tu madre. Elvira. Claro que no. Ni hablar de la cosa. Fernando. Los padres de ella tampoco lo consentirían. Puedes estar seguro. Elvira. Y tú debías ser el primero en prohibírselo. En vez de halagarle con esa blandura improcedentes. Fernando. Elvira. 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 Improcedentes. A su hijo. Entra, hijo. Fernando. Hijo. Pero mamá, papá. Cada vez lo entiendo menos. Bueno, empezáis en no comprender que yo no puedo vivir sin Carmen. Fernando. Eres tú el que no nos comprende. Yo te explicaré todo, hijo. Elvira. No tienes que explicar nada. A su hijo. Entra. Fernando. Hay que explicarle, mujer. A su hijo. Entra, hijo. Fernando, hijo. Entrando, vencido. No os comprendo. No os comprendo. Cierra. Pausa. Trini y Rosa vuelven de la compra. Trini. ¿Y no le ha vuelto a ver? Rosa. Muchas veces. Al principio no me saludaba. Me evitaba. Y yo, como una tonta, le buscaba. Ahora es al revés. Trini. Te busca él. Rosa. Ahora me saluda. Yo a él no. Canalla. Ya, me ha entretenido durante años para dejarme cuando ya no me mira a la cara nadie. Trini. Estará ya viejo. Rosa. Muy viejo. Y muy gastado. Porque sigue viviendo y trasnocheando. Trini. Qué vida. Rosa. Casi me alegro de no haber tenido hijos con él. No habrían salido zanos. Pausa. Pero yo hubiera querido tener un niño. Trini. Yo hubiera querido que él no fuese como él. Y que el niño se le hubiese parecido. Trini. Las cosas nunca suceden a nuestro gusto. Rosa. No. Pero al menos un niño. Mi vida se habría llenado con un niño. Pausa. Trini. La mía también. Rosa. Pausa breve. Claro. Pobre Trini. Qué lástima que no te hayas cazado. Trini. Deteniéndose sonríe con pena. Que iguales somos en el fondo tuyo. Rosa. Todas las mujeres somos iguales en el fondo. Trini. Sí. Tú has sido el escándalo de la familia. Yo la viste. Tú quisiste vivir tu vida y yo me dediqué a la de los demás. Te juntaste con un hombre y yo solo conozco el olor de los de la casa. Ya ves. Al final hemos venido a fracasar de igual manera. Rosa. La enlaza y aprieta suavemente el talle. Y aprieta suavemente el talle. Trini la imita. Llegan enlazadas a la puerta. Rosa. Suspirando. Abre. Trini. Suspirando. Sí, ahora mismo. Abre con el llavín. Y entran. Pausa. Suben Urbano, Carmina y su hija. El padre viene riñendo a la muchacha. Que atiende tristemente su misa. La madre se muestra jadeante y muy cansada. Urbano. Y no quiero que vuelva a pensar en Fernando. Es como su padre. Un inútil. Carmina. Eso. Urbano. Más de un pitillo no hemos fumado el padre y yo. Ahí mismo. Señala al casinillo. Cuando éramos jóvenes. Me acuerdo muy bien. Tenía muchos pajaritos en la cabeza. Y su hijo es como es. Un gandulo. Así es que no quiero ni oírte su nombre. ¿Entendido? Carmina y hija. Sí, padre. La madre se apoya agotada en el piso humano. Urbano. ¿Te cansas? Carmina. Un poco. Urbano. Un esfuerzo. Ya no queda nada. A la hija dándole la llave. Toma, ve abriendo. Mientras la muchacha sube y entra. Dejándole la puerta internada. ¿Te duele el corazón? Carmina. Un poquillo. Urbano. Dichoso corazón. Carmina. No es nada. Ahora se pasará. Pausa. Urbano. ¿Por qué no quieres que vayamos a otro médico? Carmina. Seca. ¿Por qué no? Urbano. Una testa arudez tuya. Puede que otro médico consiguiese... Carmina. ¡Nada! Esto no tiene arreglo. Es de la edad y de las desilusiones. Urbano. ¡Tontería! Podíamos probar. Carmina. Que no. Y déjame en paz. Pausa. Urbano. ¿Cuándo estaremos de acuerdo tú y yo en algo? Carmina. Con arma, con amargura. Nunca. Urbano. Cuando pienso lo que pudiste haber sido para mí, ¿por qué te casaste conmigo? Si no me querías. Carmina seca. No te engañé. Tú me empeñaste. Urbano. Sí. Supuse que podría hacerte olvidar otras cosas. Y esperaba más correspondencia. Más. Eh... Carmina. Más agradecimiento. Urbano. No es eso. Suspira. En fin. Es paciencia. Carmina. Paciencia. Paca se asoma y los mira. Con voz débil que contrasta con la fuerza de una pregunta igual hecha veinte años antes. Paca. ¿No subís? Urbano. Sí. Carmina. Sí. Ahora mismo. Paca se mete. Urbano. ¿Puedes ya? Carmina. Sí. Urbano le da el brazo. Suben lentamente silencioso. De peldaño en peldaño se oye la dificultosa respiración de ella. Llegan finalmente y entran. A punto de cerrar, Urbano ve a Fernando, el padre que sale del segundo y emboca la escalera. Vacila un poco y al fin se decide llamarle, cuando ya ha bajado unos peldaños. Urbano. Fernando. Fernando volviéndose. Hola, ¿qué quieres? Urbano. Un momento. Al favor. Fernando. Tengo prisa. Urbano. Es solo un minuto. Fernando. ¿Qué quieres? Urbano. Quiero hablarte de tu hijo. Fernando. ¿De cuál de los dos? Urbano. De Fernando. Fernando. ¿Y qué quieres que...? ¿Y qué tienes que decir de Fernando? Urbano. ¿Qué harías bien impidiéndole que sacase a mi Carmina? Fernando. ¿Acaso crees que me gusta la cosa? Ya le hemos dicho que todo lo necesario. No podemos hacer más. Urbano. ¿Luego lo sabías? Fernando. Claro que lo sé. Haría falta estar ciego. Urbano. ¿Lo sabías y te alegrabas, no? Fernando. ¿Que me alegrabas? Urbano. Sí, te alegrabas. Te alegrabas de ver a tu hijo tan parecido a ti mismo. De encontrarle tan irresistible como lo eras tú hace 30 años. Pausa. Fernando. No quiero escucharte. Adiós. Va a marcharte. Urbano. Espera. Antes hay que dejar terminada esta cuestión. Tu hijo... Fernando sube y se enfrenta con él. Mi hijo es una víctima. Como lo fui yo. A mi hijo le gusta Carmina porque ella se le ha puesto de antes. Ella es quien le saca de sus casillas. Con mucha mayor razón podría yo decirte que la vigilaces. Urbano. Ah, en cuanto a ella puede estar seguro. Antes la deslomo que permitir que se entienda con tu Fernandito. Es a él a quien tienes que sujetar y encársela. Porque es como tú eras. Un tenorio y un vago. Fernando. ¿Yo un vago? Urbano. Sí. ¿Dónde han ido a parar tus proyectos de trabajo? No has sabido hacer más que mirar por encima del hombro a los demás. Pero no te has emancipado. No te has libertado. Pegando en el pasamano. Sigues amarrado a esta escalera. Como yo. Como todos. Fernando. Sí. Como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. Irónico. ¿Ibais a arreglar las cosas para todos? ¿Hasta para mí? Urbano. Sí. ¿Hasta para los sánganos y cobardes como tú? Carmina la madre sale del descansillo después de escuchar un segundo e interviene. El altercado crece en violencia hasta su final. Carmina. Eso. Un cobarde. Eso es lo que has sido siempre. Un gandul y un cobarde. Urbano. Tú cállate. Carmina. No quiero. Tenía que decírselo. Fernando. Has sido un cobarde toda tu vida. Lo has sido para las cosas más insignificantes. Y para las más importantes. Lacrimosa. ¿Te asustaste como una gallina cuando hacía falta ser un gallo y con cresta y espolones? Urbano. Furioso. Métete para adentro. Carmina. No quiero. A Fernando. Y tu hijo es como tú. Un cobarde, un vago y un embustero. Nunca se casará con mi hija. ¿Entiendes? Se detiene adelante. Fernando. Ya procuraré yo que no haga esa tontería. Urbano. Para vosotros no sería una tontería porque ella vale mil veces más que él. Fernando. Es tu opinión de padre. Muy respetable. Se abre el segundo y aparece Elvira que cuece y los contempla. Pero Carmina es de la pasta de su familia. Es como Rosita. Urbano. Que se acerca a él rojo de rabia. Tibuya. Su madre le sujeta. Fernando. Sí. A tirar por el hueco de la escalera. Es tu amenaza favorita. Otra de las cosas que no ha sido capaz de hacer con nadie. Elvira. Avanzando. ¿Por qué te viene a discutir con semejante gentuza? Fernando. Hijo. Y Manolín. Ocupan la puerta y presencian la escena con disgustado asombro. Vete a lo tuyo. Carmina. Una gentuza a la que no tiene usted derecho a hablar. Elvira. Y no la hablo. Carmina. Debería darle vergüenza. Porque usted tiene la culpa de todo esto. Elvira. ¿Yo? Carmina. Sí. Usted que ha sido siempre una salamera y una entrometida. Elvira. ¿Y usted que ha sido? Una mosquita muerta. Pero le salió mal la combinación. Fernando. A su mujer. Estáis diciendo muchas tonterías. Carmina, hija. Paca. Rosa y Trini se agolpan en su puerta. Elvira. Tú te calla. A Carmina por Fernando. ¿Cree usted que se lo quité? Se lo regalaría de buena gana. Fernando. Elvira. Cállate. Es vergonzoso. Urbano. A su mujer. Carmina. No discuta eso. Elvira. Sin atender a su marido. Fue usted que nunca supo retener a nadie. Que no ha sido capaz de conmover a nadie ni de conmoverse. Carmina. Usted, en cambio, se conmovió a tiempo. Por eso se lo llevó. Elvira. Cállese. No tiene derecho a hablar. Ni usted ni nadie de su familia puede rozarse con personas decentes. Paca ha sido toda su vida una murmuradora. Y una consentidora. A Urbano. Como usted. Consentidores de los caprichos de Rosita. Una cualquiera. Rosa. Deslenguada. Víbora. Se alabanza y la agarra del pelo. Todos bocean. Carmina pretende pegar a Elvira. Urbano trata de separarla. Fernando sujeta a su mujer. Entre los dos consiguen separarla a media. Fernando, hijo, con el asco y la amargura pintado en el sofá, avanza despacio por detrás del grupo. Y baja los escalones sin dejar de mirar, tanteando la pared a su espalda. Con desesperada actitud sigue escuchando desde el casinillo. La disputa de los mayores. Fernando. Basta. Basta ya. Urbano. A lo suyo. Adentro todos. Rosa. A Elvira. Si yo me junté con Pepe y me salió mal, usted casó a Fernando. Elvira. Yo no he casado a nadie. Rosa. A Fernando. Carmina. Sí, a Fernando. Rosa. Y le ha durado. Pero es tan chulo como Pepe. Fernando. ¿Cómo? Urbano. Enfrentándose con él. Claro que sí. En eso llevan razón. Ha sido un cazador de dotes. En el fondo, igual que Pepe. Peor. Porque tú has sabido nadar y guardar la ropa. Fernando. No te parto la cabeza porque las mujeres lo sujetan ahora. Urbano. Porque no puedes. Porque no te atreves. Pero a tu niño se la partiré yo como le ve a rondar a Carmina. Paca. Eso. A limpiarse de mi nieta. Urbano. Con grandes voces. Y se acabó. Adentro todo. Los empuja rudamente. Rosa. Antes de entrar. Alvira. Pécora. Carmina. Lo mismo. Enredadora. Elvira. Escandalosa. Ordinaria. Urbano. Logra hacer entrar a lo suyo y cierra con un tremendo portazo. Fernando. Alvira y Manolín. Vosotros para adentro también. Elvira. Después de considerarle un momento con desprecio. Y tú a lo tuyo. Que ni para eso vales. Su marido la mira violento. Ella mete a Manolín de un empujón y cierra también con un portazo. Fernando baja tembloroso la escalera con la lentitud de un vencido. Su hijo, Fernando, le ve cruzar y desaparecer con una mirada de espanto. La escalera queda en silencio. Fernando, hijo, oculta la cabeza entre las manos. Pausa larga. Carmina, hija, sale con mucho sigilo de su casa y cierra la puerta sin ruido. Su cara no está menos descompuesta que la de Fernando. Mira por el hueco y después. Fija su vista con ansiedad en la esquina del casinillo. Baja tímidamente unos peldaños sin dejar de mirar. Fernando la siente y se asoma. Fernando, hijo. ¡Carmina! Aunque esperaba su presencia, ella no puede reprimir un suspiro de susto. Se mira en un momento y enseguida ella baja corriendo y se arroja en su brazo. ¡Carmina! Carmina, hija. Fernando, ya ves, ya ves que no puede ser. Fernando, hijo. Sí puede ser. No te dejes vencer por su sordidez. ¿Qué puede haber de común entre ellos y nosotros? Nada. Ellos son viejos y torpes. No comprenden. Yo lucharé para vencer. Lucharé por ti y por mí. Pero tienes que ayudarme, Carmina. Tienes que confiar en mí y en nuestro cariño. Carmina, hija. No podré. Fernando, hijo. Podrás. Podrás porque yo te lo pido. Tenemos que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado vencer por la vida. Han pasado 30 años subiendo y bajando esta escalera. Aciéndose cada día más mezquino y más pulgare. Pero nosotros no nos dejaremos vencer por este ambiente. No. Porque nos marcharemos de aquí. Nos apoyaremos el uno en el otro. Me ayudarás a subir, a dejar para siempre esta caza miserable. Estas broncas constantes. Estas estrecheces. Me ayudarás, ¿verdad? Dime que sí. Por favor, dímelo. Carmina, hija. Te necesito, Fernando. No me dejes. Fernando, hijo. Pequeña. Queda en un momento abrazado. Después, él la lleva al primer escalón y la sienta junto a la pared, sentándose a su lado. Se cogen las manos y se miran a robados. Carmina, voy a empezar enseguida a trabajar por ti. Tengo muchos proyectos. Carmina, la madre, sale de su casa con expresión inquieta y los divisa entre disgustada y angustiada. Ellos no se dan cuenta. Saldré de aquí. Dejaré a mis padres. No los quiero. Y te salvaré a ti. Vendrás conmigo. Abandonaremos este nido de rencores y de brutalidad. Carmina, hija. Fernando. Fernando, el padre, que sube a la escalera, se detiene estupefacto al entrar en escena. Fernando dijo, sí, Carmina. Aquí solo hay brutalidad e incomprensión para nosotros. Escúchame, si tu cariño no me falta, emprenderé muchas cosas. Primero me haré aparejado. No es difícil. En unos años me haré un buen aparejado. Ganaré mucho dinero y me solicitarán toda la empresa constructora. Para entonces ya estaremos casados. Tendremos nuestro hogar alegre y limpio, lejos de aquí. Pero no dejaré de estudiar por eso. No, no, Carmina. Entonces me haré ingeniero. Seré el mejor ingeniero del país. Y tú serás mi adorada mujercita. Carmina, hija. Hija. Fernando, qué felicidad. Qué felicidad. Fernando dijo, Carmina. Se contemplan estaciados, próximos a besarse. Los padres se miran y vuelven a observarlos. Se miran de nuevo largamente. Sus miradas, cargadas de una infinita melancolía, se cruzan sobre el hueco de la escalera sin rozar el grupo ilusionado de los hijos. Telón. Acabas. ¡Gracias!